O sea, es un ejemplo tonto, pero siempre decía como voy a ser una Paris Hilton. Y después, cuando me dirías que iba pasando el tiempo, dije, ok, quiero ser Paris Hilton, pero quiero ser una Paris Hilton inteligente con un mensaje y que ayuda a la gente. Me informé con otros videos de YouTube de personas en Estados Unidos, en Europa, y me di cuenta que no había nada en México. O sea, no había nadie hablando de esto ni en blogs, ni en YouTube. Entonces, se me ocurrió documentar mi proceso primero para mí, para ver mis cambios, ver cómo cambiaba como un diario personal y también por si le ayudaba a otras personas. De parte de Google, estamos logrando que dentro de las oficinas se comunique y se entregue el mensaje de por qué tenemos que ser diversos y por qué tenemos que escuchar a todos. Inclusive, que nadie te va a preguntar cuál es tu orientación sexual. O tú tampoco vas a tener miedo de decirlo. Es un lugar en donde vas a ser más productivo. Yo creo que ese es el paso que deberíamos dar todos. A México le hace falta este brinco. Como humanos queremos ser parte de algo. Si no encajan, si sienten que no forman parte de algo, que ellos pueden empezar a hacer sus propias cosas. Al final del día yo empecé mi canal por eso, porque no encajaba en la sociedad, no encajaba como en la forma de convivir de las personas a mi alrededor. Y dije, bueno, pues voy a ser como mi mejor amiga. Y creo que mucha gente olvida eso, que la relación más importante que se tiene es con uno mismo. Y cuando se descubran, que se sientan orgullosos de lo que son y que no tengan miedo a demostrar lo que son, que se quieran. Y que cuando la gente ve que uno se quiere, te empiezas a querer.